Este martes la Comisión de Hacienda del Congreso aprobó el presupuesto para el 2015. Ahora se espera que se apruebe por unanimidad en el Pleno. Le contamos. Luego de que la Comisión de Hacienda del Estado aprobó el presupuesto 2015 por mayoría de votos, los integrantes de la 73ª legislatura confían en que en el Pleno saldrá por unanimidad. La propuesta estatal para la distribución de los recursos es que el 60% sea conforme a la población, el 25% conforme a las carencias y el 15% en base a la recaudación de los municipios. Con esos recursos que los están concentrando en sus municipios pristas, lo único que pretenden es comprar votos en el 2015 con presupuesto público, con dinero que es de la gente. El PRI es determinante en defender qué es para apoyar a los que pasan más carencias. Tenemos fe en que en el Pleno se puede aprobar por unanimidad. ¿Usted también de qué es electoral? Ellos dicen eso por la fórmula de la repartición de los recursos federales. En la fórmula me refiero a lo siguiente. La propuesta que envía el Ejecutivo al Congreso beneficia mucho el tema de población y el tema de carencias. El plazo final para la aprobación del presupuesto, que es de 75.442 millones de pesos, 11% más que el año en curso, es hasta antes del 20 de diciembre próximo. Con imágenes de Antonio Ayala, Nelly Juárez, Noticieros Televisa.